En el Día de la Enfermera y el Enfermero Peruano, agradezco y felicito a cada uno de estos grandes profesionales que con profunda vocación cuidan nuestras vidas, exponiendo incluso las suyas. En nombre de la Presidenta y del Gobierno, nuestro homenaje a quienes contribuyen a escribir las gloriosas páginas de la historia de la salud, nuestra admiración y gratitud y que su patrona, Santa Rosa de Lima, los siga bendiciendo a todos. Estamos orgullosos de ustedes. ¡Feliz día a todos los enfermeros y enfermeras del Perú!